Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, admitió que se cometieron errores que permitieron que los datos sobre los usuarios terminaran en manos de la consultora Cambridge Analytica. Dijo que la compañía hará cambios. López Obrador demandó al INE investigar la presencia en México de esta empresa Cambridge Analytica. Dijo que habría sido contratada por empresarios como Claudio X. González para orquestar una campaña en su contra. José Antonio Mida afirmó que está listo para debatir sin ambigüedades. Dijo también que está entusiasmado. El ex canciller Jorge Castañeda se unió al equipo de campaña de Ricardo Anaya. Aseguró que es necesario que haya un gobierno de coalición para sacar al país de la situación tan dramática que vive. Armando Ríos Pite rechazó ejercer su derecho de audiencia para explicar y subsanar irregularidades en sus firmas de apoyo ciudadano. Argumentó que el INE es una institución simuladora y que responde a intereses políticos. El equipo de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, informó que recuperó más de 14 mil firmas que habían sido invalidadas. Aún así, está por debajo del umbral que requiere para obtener la candidatura. En los mercados en Nueva York, el Dow Jones bajó también el Nasdaq. La bolsa mexicana subió y el dólar cerró en 18 a la compra, 18.80 a la venta. La vuelta al mundo. En el mundo, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia al cargo luego de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución. Y una nueva tormenta de nieve llamada Tobi afecta al noreste de Estados Unidos. Más de 3.000 vuelos han sido cancelados. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana.